¿Qué es lo que ha pedido el fiscal? Lo que ha pedido el fiscal yo he adherido. Las pruebas creo que llevan a la conclusión de que la autoría está claramente reconocida y acreditada. La pena de 22 años en un máximo de 25 para el acusado nieto no puede ser medida como desproporcionada. Es un hombre que viene de dos condenas previas, que tiene declaración de reincidencia, que se escondía cuando se produjo la trascendencia de la muerte de esta persona, la señora Castelo. Y a pesar de eso, en las intervenciones telefónicas se graban cuestiones que se vinculan con este hecho, pero cómo la banda sigue operando y programan salideras y algunas otras cuestiones, a pesar de que él estaba recluido. De manera tal que la pena de 22 años que hemos pedido me parece que es ajustada. La acreditación del homicidio, por supuesto, está. Hemos pedido que se fije como venía acusado en términos de homicidio producido en ocasión, la muerte producida en ocasión de un robo, y no lo que se denomina el homicidio crimine cause, es decir, matar para robar. Realmente creo que se les ha escapado la cuestión, incluso ha quedado probado que derrimaron a la víctima alguna pastilla, algún vaso de agua, lo golpearon y lo apuraron para que dijera dónde estaban las cosas. Pero es seguramente muy próximo a lo que se denomina un homicidio preterintencional, es decir, no se busca la muerte para cometer el robo, sino que la muerte está ocasionada en el marco del propio robo que estaban produciendo. Bueno, veremos qué dirán los señores defensores y finalmente qué dirá la Cámara. Doctor, usted también, como nos había anticipado oportunamente, pidió que el expediente vuelva porque es un caso que está inconcluso. Sí, por supuesto. Allí hay personas que todavía hay que seguir investigando y la policía y el señor fiscal de instrucción tienen algunos elementos que han surgido de este mismo debate, algunos que están en el expediente y que pueden permitir hoy, cuando ya se tienen algunas otras certezas, que el hecho avance en la investigación para atrapar a quienes también integraron esta banda que comete este delito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!